Te robo un beso, porque te acuerdas de mi Suéltate el pelado, escucha lo que voy a decir Y esto a mi me encanta cuando tu te tocas Te subes la nota, derrumbo alcohol a la roca Yo soy el autor que te baja la nota Que te baja la nota a ti Poco a poco va bajando, me voy anexiciando Me vuelvo adicto a ti Poco a poco va bajando, me voy anexiciando Me vuelvo adicto a ti A tu baile sensual, eso me motiva, eso me motiva Que te ves bien sensual, eso me motiva, eso me motiva Un rambo, no escapamos, en silencio no hay que pensarlo No revolcamos, ni cualquiera en el baño, sin pensarlo Te robo un beso, porque te acuerdas de mi Suéltate el pelado, escucha lo que voy a decir Y esto a mi me encanta cuando tu te tocas Te subes la nota, derrumbo alcohol a la roca Yo soy el autor que te baja la nota Que te baja la nota a ti Poco a poco va bajando, me voy anexiciando Me vuelvo adicto a ti Poco a poco va bajando, me voy anexiciando No me vuelvo adicto a ti Así, 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 como me gusta a mi Te robo un beso, porque te acuerdas de mi Suéltate el pelado, escucha lo que voy a decir Y esto a mi me encanta cuando tu te tocas Te subes la nota, derrumbo alcohol a la roca Yo soy el autor que te baja la nota Que te baja la nota a ti Poco a poco va bajando, me voy anexiciando Me vuelvo adicto a ti Poco a poco va bajando, me voy anexiciando Me vuelvo adicto a ti Oye mami, estás otro más Diancavo, Edward Ferder New Galaxies, de nuevo adicto a ti Cabo's Family Oye mami, me vuelvo adicto a ti Yo soy el autor que te baja la nota Poco a poco va bajando, me voy anexiciando Edward Ferder, Diancavo Nos quedamos con esto Poco a poco va bajando, me voy a decir Si estás olvido, me disparas a ti Poco a poco va bajando Poco a poco va bajando, me voy a decir Poco a poco va bajando, me voy a decir Cierto está and� cracking en mí ¡Y esto es más difícil! Ent UWỉsoldamos con esto Pod Lo